¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Química! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Que, que, que! ¡Que, que, que! Química, 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 química ¡Química, química, química! ¡No, no, 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 no! ¡Yeeeeee! Química, 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 química No sé si debo ir, tengo que trabajar Debo salir de esta tumba mortal No me puedo mover, imposible salir De esta trampa mortal que es vivir sin dormir Y ya está bien Química, 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 química Nunca te pares Nunca te pares No sé si debo ir, tengo que trabajar Debo salir de esta tumba mortal No me puedo mover, no sé qué hacer No puedo salir de esta trampa mortal que es vivir sin dormir Nunca te pares, sígueme Nunca te pares, muévete Nunca te pares, súbelo Nunca te pares, báilalo No sé si debo ir, tengo que trabajar Debo salir de esta tumba mortal No me puedo mover, no sé qué hacer No puedo salir de esta trampa mortal que es vivir sin dormir Nunca te pares, sígueme Nunca te pares, sígueme Nunca te pares, muévete No sé si debo ir, tengo que trabajar Trabajar yo Mira cómo me río más No sé si debo ir, tengo que trabajar Debo salir de esta tumba Tumba Tumba, 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 tumba ¡Ja, ja, 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 ja!